En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Queridos hermanos, son tantas las situaciones difíciles, los desafíos, los ataques que vive la familia hoy, que tal vez podemos tener la tentación de volvernos, también nosotros, como una especie de enemigos, o gente que ve enemigos en todas partes. Pero nuestro primer discurso, nuestra primera postura, no puede ser la del ataque. Y ese es el sentido de esta primera charla. Esta primera predicación, hermanos, es para que descubramos que el primer acto nuestro con respecto a la familia es la gratitud, es la alegría, es el amor, es el amor. Amigos, lo primero que necesitamos es descubrir, Agradecer, descubrir, agradecer, celebrar la hermosura del plan de Dios para el hombre y la mujer, para el matrimonio y la familia. Por eso también entendemos que es un tesoro y que toca defenderlo. Y por defender esa maravilla, ese tesoro, nosotros también comprendemos que no podemos permitir que se falsifique, no podemos permitir que se vuelva una realidad confusa, borrosa, traidora de su propia vocación. Pero hay que empezar por el amor, hay que empezar por la celebración, por el agradecimiento, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por redescubrir la familia y esto cada vez es más difícil. En un colegio nuestro, que tiene cerca de 900 estudiantes, hay niños, hay niñas, un colegio de nosotros, los dominicos en Colombia, me decía un vicerrector, menos del 20% de los niños están creciendo con su papá y con su mamá. Menos del 20%. Eso quiere decir que para muchos niños y niñas, la realidad de la familia es algo que escuchan en una predicación, es algo que ven en un texto bíblico, es algo de lo que les hablan, pero no es algo que están viviendo. Y por eso se vuelve tan difícil para ellos descubrirlo, por eso se vuelve tan difícil para ellos mirar en su futuro una familia, porque tampoco la han conocido. Y por eso, insisto mis hermanos, nuestra primera tarea es descubrir, celebrar, amar, agradecer el don de la familia. El don que Dios ha otorgado al corazón humano, permitiendo, queriendo, que sea el amor mismo el que sirva de cuna para nuevos seres humanos. Ese es el propósito de esta primera charla. Entonces, objetivo, así como dicen en los trabajos académicos, objetivo, descubrir, celebrar, amar, agradecer el don de la familia. Más allá de lo que cada uno de nosotros haya vivido, más allá de la experiencia personal que puede ser muy bonita, o como decía aquel vicerrector, puede ser incompleta, puede ser fracturada, puede ser insuficiente. Más allá de lo que cada uno de nosotros haya vivido, es necesario abrirnos al plan hermoso de Dios, al plan precioso de Dios, para ofrecer a las nuevas generaciones algo mejor de lo que nosotros mismos hemos conocido. Algo todavía mejor de lo que hemos conocido. Entonces, ese es el propósito. Y a medida que uno va conociendo el tesoro de lo que es el matrimonio según Dios, y de lo que es la familia según Dios, uno se da cuenta que cualquier falsificación, uno se da cuenta que cualquier desfiguración de esa realidad hermosa, lo que hace es empobrecerla, y lo que hace es debilitarla, y lo que hace es frenar el fruto, detener el fruto precioso, que la familia le puede dar a la sociedad. Pero siempre lo primero tiene que ser, apreciar, celebrar, amar, lo que Dios ha hecho. También desde esa actitud de amor, y de gratitud, y de alegría, por lo que Dios quiere para el hombre y la mujer, por lo que Dios quiere para la familia, desde esa actitud, seguramente vamos a tener también, una actitud comprensiva, no cómplice, cómplice no, pero sí comprensiva, hacia aquellas personas, que en medio del vacío de su corazón, se lanzan a otras aventuras, se lanzan a otras experiencias, buscando quizás, un pedacito, un pedacito, un algo, del amor, que no han tenido en su vida. Pero entonces ya nos vamos a acercar a esas personas, incluyendo nuestros mismos adversarios, que están destruyendo la familia, nos vamos a acercar, con una actitud, cargada de compasión, no debilidad, no debilidad, no complicidad, firmeza sí, pero una firmeza, cargada de compasión, una firmeza, cargada, podríamos decir, de misericordia, porque entendemos, lo que Dios quiere, entendemos la hermosura de su plan, y entendemos, de cuánto, de cuánto se están perdiendo, los que están, desfigurando ese plan, los que están cambiando, falsificando ese plan, ese es el propósito, de esta primera charla, resumen, descubrir, celebrar, apreciar, agradecer, el don de la familia, y desde ahí, entender que hay que protegerlo, y desde ahí, entender que los que desfiguran, o falsifican la familia, en primer lugar, necesitan de nuestra actitud, comprensiva y misericordiosa, pero no débil, ni cómplice, ahí está el resumen, ahí tiene usted el resumen, de esta primera charla, bueno, y como vamos a descubrir, esa belleza de la familia, como la vamos a descubrir, para ese descubrimiento, necesitamos tres pasos, muy sencillos, el primer paso se llama, incompletos, pero complementarios, lo primero es eso, descubrir que el varón, como lo dice la Biblia, específicamente, capítulo segundo del Génesis, que el varón está incompleto, pero a la vez, descubrir, que así como cada uno de nosotros, es incompleto, el hombre de una manera, la mujer de otra manera, somos complementarios, es lo primero que hay que descubrir, incompletos, pero complementarios, cuál es el propósito, de esa primera parte, el propósito es, que nosotros podamos revivir, la alegría, que la Biblia, nos cuenta, de Adán, la alegría de Adán, Adán, cuando ve a Eva, obra de Dios, para él, cuando él ve a Eva, estalla de júbilo, y dice, esta sí, esta sí, es carne de mi carne, y hueso de mis huesos, esa alegría, porque el que estaba incompleto, ahora se siente complementado, incompletos, pero complementarios, no somos completos, ni el hombre está completo, ni la mujer está completa, somos incompletos, claro, de inmediato surge la pregunta, y los célibes, y los separados, y los viudos, y los solteros, que no escogieron ser solteros, porque una cosa es, la vocación de servicio, en el celibato, como se puede dar, en una religiosa, como se puede dar, en un sacerdote, y otra cosa, es la persona, que hubiera querido, hubiera querido, pero, no llegó la persona, y que pasa, con todos esos seres humanos, incompletos, célibes, viudos, separados, célibes forzosos, que hacemos, con esos seres humanos, son seres humanos, que indudablemente, tenemos, una dimensión, de nuestro ser, que está incompleta, pero desde esa dimensión, desde ese vacío, ciertamente, también podemos, y debemos dar, mucho, a la sociedad, sobre eso vamos a hablar, en la tercera parte, entonces, primero, incompletos, pero complementarios, ese es lo primero, el primer punto, segundo punto, el segundo punto, lo llamamos, una alianza, de amor, respeto, y fecundidad, amor, que incluye deseo, respeto, que incluye, conocer, y valorar al otro, fecundidad, porque la pareja, no tiene un propósito, únicamente, para sí misma, no puede encerrarse, en una especie, de egoísmo, está llamada, la pareja, a dar vida, entonces, amor, respeto, y fecundidad, las tres, grandes, características, de la unión, de pareja, entonces, no se me pierda, primera parte, incompletos, pero complementarios, segunda parte, amor, respeto, y fecundidad, y la tercera parte, y la tercera parte, es una profundización, sobre esto, que llamamos, fecundidad, y por eso, la llamamos, diversas, formas, de fecundidad, diversas, formas, de fecundidad, vamos a profundizar, en ese aspecto, de la fecundidad, porque un problema, que tenemos hoy, es que muchas parejas, se quedan solo, en el tema, del amor, y el respeto, y entonces, para ellos, no es amor, respeto, y fecundidad, sino amor, respeto, y un perro, o amor, respeto, y dos gatos, entonces, hay que ver, que significa, esto de la fecundidad, y porque es vital, literalmente vital, para el mundo, eso es lo que vamos a hacer, para que, para conocer, valorar, celebrar, agradecer, el plan de Dios, para el matrimonio, y para la familia, matrimonio, y familia, entonces, empezamos, incompletos, primera parte, incompletos, pero complementarios, es evidente, que hay una cantidad, de diferencias, entre el hombre, y la mujer, diferencias, biológicas, hormonales, metabólicas, neurológicas, una gran cantidad, de diferencias, vamos a detenernos, sobre todo, en el aspecto, neuronal, y cerebral, vamos a detenernos, sobre todo, en la característica, general, del cerebro masculino, y la característica, general, del cerebro femenino, y vamos a descubrir, en esa diferencia, por que cada uno, en cierto sentido, está incompleto, pero para descubrir, también, de que manera, se complementa, con el otro, los datos, que estoy dando aquí, lo que estoy comentando, aquí, tiene, sólida base, en investigación, científica, el cerebro humano, tiene, dos, grandes, porciones, que se llaman, hemisferios, el cerebro, tiene, dos, grandes, porciones, a la derecha, y a la izquierda, bastante, simétricas, pero no iguales, esas, dos, porciones, están, unidas, por una gran, de tejido, que se llama, según la anatomía, el cuerpo, calloso, así, está hecho, un cerebro humano, dos, porciones, prácticamente, simétricas, hemisferio, izquierdo, hemisferio, derecho, unidas, por un cuerpo, calloso, la principal, diferencia, que tiene, el cerebro, del hombre, con respecto, al cerebro, de la mujer, es que, el cerebro, del hombre, tiene, una gran cantidad, de conexiones, dentro, de cada, hemisferio, mientras, que, el cerebro, femenino, tiene, una gran cantidad, de conexiones, entre, los hemisferios, estadísticamente, este, no es un dato, bíblico, ni sacerdotal, ni espiritual, es pura biología, lo puedes investigar, donde tú, quieras hacerlo, el cerebro masculino, tiene mayor cantidad, proporcionalmente, mayor cantidad, de conexiones, intra, hemisferio, mientras, el cerebro femenino, tiene gran cantidad, de conexiones, inter, hemisferios, dentro, del cerebro masculino, hay mayor cantidad, de conexiones, dentro, de cada, hemisferio, y en el cerebro femenino, entre los dos, hemisferios, dato biológico, anatómico, fisiológico, ¿por qué, se da esa circunstancia? eso surge, parece, que en primer lugar, por la acción, de una hormona, que tenemos los hombres, y las mujeres, los hombres, en mucha mayor proporción, esa hormona, se llama la testosterona, típicamente, el varón, tiene unas, 20 veces, la cantidad, de testosterona, de la mujer, pero es necesaria, esa hormona, para ambos, para el hombre, y la mujer, obra de distintas maneras, de acuerdo, con la cantidad, la testosterona, tiene, influencia, en la arquitectura, en la manera, como se va creando, en la manera, como va creciendo, ese órgano, maravilloso, que se llama, el cerebro, en el seno materno, bueno, ¿cuál es la consecuencia, de que en los varones, tengamos esa cantidad, de conexiones, dentro de cada hemisferio, si tú miras, el cerebro humano, te encuentras, cosas como esta, yo estoy presentando, aquí datos abreviados, sencillos, pero, los que estén interesados, como yo he estado, interesado, hace muchos años, en este tema, tan bello, tienen mucho material, donde avanzar, mucho donde avanzar, entonces, si tú miras, por ejemplo, la parte de atrás, del cerebro, tiene lo que se llama, el control visual, la corteza visual, la mayor parte, del procesamiento visual, se da en la parte, de atrás del cerebro, el lóbulo occipital, la mayor parte, del razonamiento, la capacidad, de razonamiento, se da, aquí en la parte, de la frente, el lóbulo frontal, entonces, ¿qué quiere decir? que, la abundancia, de conexiones, que hay, típicamente, en el cerebro masculino, hace, que el comportamiento, típico del varón, sea, veo, un objetivo, y miro, como voy a lograr a él, como voy a lograrlo, es decir, una meta, un propósito, un objetivo, y, un camino, un método, para llegar a él, eso hace, que la atención, y la autoestima, y el modo general, de conducta, del varón, esté dirigido, de una manera secuencial, veo un objetivo, y me pongo en dirección, razono, busco, examino, como llegar a ese objetivo, ese es el modo típico, del varón, eso quiere decir, que el varón, obra de manera secuencial, que pasos, tengo que dar, para conseguir, lo que yo quiero, lo que yo quiero, pueden ser muchas cosas, lo que yo quiero, puede ser, un objeto, como, mi próximo carro, puede ser, un objetivo laboral, yo creo, que yo puedo, lograr un ascenso, en esta empresa, puede ser, un objetivo, afectivo, o sexual, me fascina, me gusta demasiado, esa mujer, voy a ver, como, le llego, que, tengo que hacer, para que, esa mujer, esté en mi vida, que tengo que hacer, es decir, el varón, obra, típicamente, de una manera secuencial, de acuerdo, con un razonamiento, que es lo que está, en el lóbulo frontal, y que conecta, con este lóbulo occipital, entonces, el varón, es típicamente, visual, y secuencial, veo algo, y lo busco, veo algo, y me pongo en camino, a lograr eso, bueno, y la mujer, no tiene esa misma capacidad, claro, claro que la tiene, pero sucede, que en la mujer, esa búsqueda, de un objetivo, está, acompañada, por muchos otros factores, ahora miremos un poco, como es el tema, del cerebro femenino, hemos dicho, que el cerebro femenino, no solamente conecta, dentro, del hemisferio, sino también, entre, los hemisferios, y entre los hemisferios, quiere decir, que la mujer, toma en cuenta, muchos, muchos, otros factores, además, del resultado, entonces, en las distintas zonas, de este precioso órgano, nuestro cerebro, tenemos, tenemos la parte, del lenguaje, la parte, del sonido, la parte, de las emociones, la parte, de los recuerdos, la parte, de los sueños, entonces, por eso, utilizamos, esta expresión, el cerebro femenino, está, hiper conectado, porque, la mujer, toma en cuenta, numerosísimos, factores, mientras, que el hombre, trata de ver, que tengo que hacer, yo, para avanzar, por aquí, y lograr esta meta, y lo de él, es como una línea, la mujer, en cambio, es como, un mundo, en el que, toma en cuenta, muchos factores, muchos, toma en cuenta, cómo se siente, cómo se puede sentir, la otra persona, esto, cómo se relaciona, esto, que me recuerda, qué palabras, suenan, qué lenguaje, no verbal está, es decir, el, la acción femenina, por supuesto, que también, tiene sus metas, por supuesto, que las tiene, pero, en la búsqueda, de esas metas, la mujer, tiene, una abundante, complejidad, bueno, y ahora dice uno, y cuál de las dos cosas, es mejor, respuesta, ninguna, es mejor, ambas, tienen sus ventajas, y tienen sus desventajas, por ejemplo, cuál es una desventaja, del modo de obrar masculino, una desventaja, una desventaja, que, este hombre, que se concentra, en un determinado objetivo, y que se pasa la vida, persiguiendo distintos objetivos, fácilmente, se vuelve, competitivo, se vuelve, agresivo, se vuelve, insensible, porque, a él, lo que le interesa, es lograr lo suyo, una queja, demasiado frecuente, con respecto a nosotros, los varones, es, se trata, de una persona, muy egoísta, muchísimas, mujeres, hablando, de sus esposos, o hablando, de sus hermanos, o hablando, de sus hijos, cuando las mamás, logran asincerarse, con respecto a los hijos, varones, cosa que les cuesta, mucho trabajo, porque el hijo, lo llevan aquí, profundamente, en su corazón, y tratan de no verle, ningún defecto al hijo, pero cuando una mamá, logra asincerarse, con respecto al hijo, varón, se da cuenta, que es muy egoísta, ese egoísmo, que como crítica, se dice muchas veces, del varón, tiene una razón de ser, que significa egoísta, solo le interesa lo suyo, y solo le interesa lo suyo, porque está concentrado, en su objetivo, y como solo está concentrado, en su objetivo, entonces, se puede volver agresivo, se puede volver insensible, se puede volver violento, esto no sucede, únicamente, en la especie humana, usted mire, por ejemplo, a los antílopes, usted mire los leones, usted mire los gorilas, y usted sabe, que típicamente, ¿quiénes son los que pelean? los machos, y por qué pelean, porque, ya en las especies, inferiores a nosotros, se presenta el mismo esquema, la parte, masculina, la parte propia, de los machos, está concentrada, en un objetivo, y entonces, ¿qué pasa? si, el gorila A, quiere, una determinada, gorila hembra, y el gorila B, macho, también quiere la misma hembra, entonces, estos dos van a pelear, entonces, típicamente, típicamente, el varón, en la concentración, en su objetivo, va a encontrarse, con una tentación, la tentación, del egoísmo, solo me lo, solo me interesa, lo mío, y si esa tentación, se apodera, del corazón humano, el varón, se vuelve, cada vez más, egoísta, insensible, agresivo, inescrupuloso, y después, como el gorila, vanidoso, orgulloso, orgulloso, de sí mismo, muchos hombres, si tú miras, la manera como obran, muchos hombres, tú te darás cuenta, que toman, esa actitud, la actitud del gorila, que se golpea el pecho, y dice, está viendo, el tremendo carro, que me conseguí, está viendo, la tremenda esposa, que me conseguí, está viendo, la tremenda casa, que acabo de comprar, está viendo, se vuelve, ostentoso, vanidoso, egoísta, agresivo, ya algunos hombres, me están mirando, con cara de que, ya, 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 cállese, ya, tiene sus problemas, tiene sus problemas, eso, pero también, tiene ventajas, tiene ventajas, ¿por qué? tiene ventajas, porque la conciencia, de que hay un objetivo, para lograr, también puede llevar al varón, a una tremenda generosidad, a una tremenda abnegación, a una dosis fantástica, de heroísmo, a una dosis maravillosa, de generosidad, y de salir de sí mismo, que parece una contradicción, porque el mismo que hemos dicho, que parecía tan egoísta, también puede ser tan generoso, cuando se concentra, en una determinada misión, y luego vamos a ver, lo que el varón, le puede dar a la mujer, en ese sentido, y la mujer, ¿qué ventajas tiene, lo de la mujer? la manera, de pensar, y de obrar de la mujer, ¿qué ventajas tiene? muchísimas, en muchas empresas, muchas, se prefiere a las mujeres, especialmente, para los departamentos, comerciales, los departamentos, de relaciones humanas, los departamentos, de comunicaciones, es muy interesante, la capacidad comercial, de la mujer, el comercio, es una actividad, que siempre ha estado, y siempre estará, en la especie humana, y en general, la mujer, es mucho mejor, para el comercio, porque resulta, que para, lograr una venta, para lograr un contrato, para lograr, asegurar un resultado, la mujer, suele ser mucho mejor, en ese tipo, de interacción, en lo que implique, interacción, suele ser mucho mejor, la mujer, ¿por qué? porque precisamente, como su cerebro, conecta tantísimos, elementos, de lenguaje, de emociones, de recuerdos, de fantasías, entonces, la mujer, tiene una capacidad, de establecer, una comunicación, mucho más integral, con otro ser humano, ya se trate, de otra mujer, o se trate, de un hombre, la mujer, tiene una capacidad, muchísimo mayor, de comunicación, y esto es ideal, para el comercio, usted sabe, que nosotros, los seres humanos, nos comunicamos, a través de palabras, habladas, pero también, nos comunicamos, a través, del lenguaje, no verbal, entonces, vamos a suponer, una mujer, que está ofreciendo, unos condominios, está ofreciendo, una compra, es una compra, sustancial, de esa que, uno no hace, todas las semanas, está haciendo, una venta, ella es encargada, del departamento, de una gran empresa, urbanizadora, y ella tiene, que asegurar, ventas, de estos condominios, que son bastante, costosos, entonces, llega, un supuesto cliente, un posible cliente, llega, y esta mujer, le dice, mire, tenemos, una excelente ubicación, tenemos, un régimen tributario, que a usted, le conviene, porque la parte, de impuestos, está muy baja, los servicios públicos, no son muy costosos, la seguridad, está, perfectamente, bajo control, es una muy buena propuesta, mientras, ella está hablando, sus ojitos, los de ella, están mirando, la reacción, en la persona, esos, esos pequeños signos, esas pequeñas señales, que uno va notando, como la persona, abre los ojos, por ejemplo, la persona, abrió los ojitos, y cuando dijo, la parte de la seguridad, la seguridad, está bajo control, el posible cliente, abrió los ojos, levantó la cara, hizo una ligera señal, eso, a veces, le pasa, desapercibido, a un hombre, una mujer, se da cuenta, inmediatamente, la manera, como está reaccionando, como la mujer, se da cuenta, de esas señales, tan sutiles, y como sabe, conectar en su cerebro, sin mucho que pensar, es algo como automático, en la cabeza, de esos seres humanos, llamados mujeres, como ella, se da cuenta, de lo que está pasando, entonces, este hombre, le dice, bueno, pero, el precio, el precio, está bastante alto, y entonces, ella le dice, como ella, ella ya sabe, que fue lo que le llamó la atención a él, porque ya lo observó, ya le miró la carita, entonces, le dice ella, bueno, si es un precio alto, pero la paz de su familia, lo vale todo, la paz de sus hijos, porque le habla de los hijos, porque se dio cuenta, que para este tipo, lo más importante, es la seguridad, entonces, le habla, y entonces, el hombre, le confirma, con otro pequeño, pequeñísimo, movimiento de cabeza, le confirma, pero ella, se da cuenta, que el tipo, sigue preocupado, por la plata, y entonces, le dice, además, no se le olvide, tenemos unos planes, de financiación, a 24 meses, solamente, para la cuota, de entrada, cuota inicial, o como se llama, en cada país, para la cuota inicial, ya tenemos un plan, de financiación, a 24 meses, ahora, ella se ha dado cuenta, por otros rasgos, pequeñísimos, sutiles, ella se ha dado cuenta, que a este hombre, le encanta sentirse, especial, él quiere sentirse, un cliente, VIP, él quiere sentirse, el gran cliente, y ella tiene, en su carpeta, ella tiene, en sus papeles, hasta donde, hasta cuantos meses, puede permitir, y al principio, le dice 24, son las sutiles, mentiritas, de algunas vendedoras, le dice, te puedo dar, hasta 24, pero ella, tiene ahí, en sus papeles, le puede dar, hasta 36 meses, pero primero, le dice 24, esa es una carta, que ella saca, de su manga, y entonces, le dice, pero por ser usted, le puedo dejar, hasta 36 meses, ah, en ese momento, él siente, soy un cliente, VIP, si te das cuenta, como está tocando, distintas teclas, y está mirando, como reacciona, este cristiano, y está viendo, que es lo que le gusta, y que es lo que no le gusta, y entonces, dice él, bueno, yo tendría, que consultar, con mi banco, para ver, si se puede lograr, ese préstamo, entonces, ella saca, su carta final, por supuesto, nosotros tenemos, agentes, que pueden hablar, con el gerente, de su banco, en el momento, en el que usted lo disponga, 24 horas al día, cuando ya le suelta, esa carta, el hombre queda, como sin argumento, ya siente, tengo que comprar, bueno, ese es un ejemplo, un poco así, figurado, pero bastante real, de como una mujer, a través de su capacidad, de observación, y a través, de esa múltiple conexión, puede lograr, estrategias comerciales, absolutamente, fantásticas, el problema, cuál es, el problema, es que lo mismo, hacen para enamorar, la gente, entonces, para enamorar, a las personas, utilizan, el mismo gesto, una mujer inteligente, sabe, cómo manejar, esa información, que va logrando, a través, de esos rasgos, entonces, se va dando cuenta, qué le gusta, qué no le gusta, en qué lugar, se siente tranquilo, de qué le gusta hablar, cuál es su tema favorito, y el tener, toda esa información, le da una cantidad, de poder, una cantidad, de poder increíble, que es una de las cosas, menos estudiadas, hoy en el mundo, porque casi siempre, cuando se habla de poder, se habla del ejercicio, público del poder, y todos los que se preocupan, de la igualdad, laboral y económica, entre el hombre y la mujer, miran la, el problema, desde la perspectiva masculina, del ejercicio del poder, del cargo que se tiene, del sueldo que se recibe, la mujer suele ser, mucho más inteligente, que eso, la mujer sabe, que el verdadero poder, no reside tanto, en la visibilidad, y ni siquiera en el sueldo, el verdadero poder, es la capacidad, de influir, en la otra persona, y de lograr, de la otra persona, lo que yo quiero lograr, y en ese sentido, una mujer que ame, que se sienta amada, y que sea observadora, puede lograr cosas, absolutamente increíbles, además, en un tiempo récord, yo me acuerdo, el caso de un muchacho, en un grupo de oración, allá en mi ciudad, en Bogotá, este era un muchacho, que siempre andaba, con esos peinados raros, que hay ahora, todo tipo de peinados, hay un peinado, que se llama electrocutado, hay otro peinado, que parece aquí, como un tamal, que le hacen aquí, como un amarre arriba, la persona que hace, como un tamalito, entonces, este tipo era feliz, con sus peinados raros, y por supuesto, cuanto más le decían, los papás, que se peinara, como un ser humano, más rebelde, cuanto le duró la rebeldía, hasta que encontró, una enamorada, el día que esa enamorada, lo mira a los ojos, le acaricia la mejilla, lo cual produce, una descarga eléctrica, y hormonal, brutal, en ese pobre organismo, y le dice, a mí me gusta más, cuando tú te peinas, de tal manera, al otro día, el hombre está listo, con ese peinado, entonces, la mujer tiene, una cantidad de poder, por esa capacidad comunicativa, que es exactamente, la misma, que utilizan las mamás, con los hijos, por eso, el caudal de información, que tiene una mamá, es una cosa seria, una cosa realmente seria, porque, porque una buena mamá, como estoy seguro, que son muchas de las aquí presentes, conoce demasiado al hijo, demasiado, sabe, lo que le gusta, lo que le pasa, lo que le preocupa, lo que le asusta, sabe muchas cosas, entonces, la mujer, con esa capacidad, de observación, y de procesamiento, paralelo de datos, la mujer, tiene un poder increíble, pero eso también, tiene problemas, no todos, son ventajas, ni todo, lo del hombre, son ventajas, ni todo, todo lo del hombre, son problemas, ni todo lo de la mujer, son ventajas, ni todo lo de la mujer, son problemas, y cual es entonces, el lado negativo, de ese cerebro precioso, que Dios le ha concedido, a las mujeres, porque realmente, el cerebro femenino, es una obra de arte, nosotros los varones, solemos admirar, la belleza física, de la mujer, su rostro, su cuerpo, pero si uno, profundiza en estos temas, uno se da cuenta, que no es menos bello, sino es bello, de otra manera, el cerebro femenino, como les digo, yo llevo años, estudiando este tema, y yo digo, al Señor Dios, yo me siento feliz, de ser varón, y le agradezco, lo que Él quiso para mí, pero yo le digo a Dios, Señor, es una obra de arte, el cerebro de la mujer, es una cosa increíble, pero tiene un problema, como todo está tan conectado, inter, hemisferios, como todo el cerebro, está conectado, quiere decir, que cuando a una mujer, se le revive un recuerdo, revive con una intensidad, demasiado fuerte, y a veces incontrolable, para la misma mujer, esto hace, que las mujeres, típicamente, tengan dos problemas, que les cuestan mucho, y que hacen, que se confiesen, con mucha frecuencia, y la que no se haya confesado, aproveche, para confesarse pronto, que, resulta que, como el cerebro femenino, está tan conectado, y los recuerdos, son tan vivos, para una mujer, el tema del perdón, es un tema muy complicado, porque, cuando la mujer, se acuerda de, precisamente, la conexión, está tan viva, el depósito, de memoria, está tan completo, que es como si, eso acabara de suceder, entonces, usted se da cuenta, que muchas mujeres, también nos pasa a los hombres, ninguna de estas realidades, es absolutamente exclusiva, del hombre o de la mujer, pero yo estoy hablando, de las líneas generales, entonces, que le pasa, típicamente a la mujer, que si la mujer, ha sido por ejemplo, humillada, maltratada, utilizada, traicionada, por un amigo, por una amiga, por el esposo, por una pariente, eso, queda ahí, ahí, queda abierto, el expediente, y el expediente, no se cierra, el expediente, queda abierto, entonces, que le sucede, a esta querida dama, resulta que esta querida dama, ella va, asiste a un congreso, de sanación, y dice, yo no puedo seguir, con este dolor, con este resentimiento, sobre mi cuñada, lo que me hizo, el maltrato, la ironía, el sarcasmo, como me trató, yo, a mí no, eso no me gustó, pero yo quiero, que el señor, sane mi corazón, yo le voy a pedir, al señor, en esta adoración, que me sane, señor Jesucristo, sana mi corazón herido, por lo que me hizo, mi cuñada, o mi suegra, o mi esposo, o el que sea, y ella sale contenta, sale contenta, sale bien, se siente tranquila, le da gracias a Dios, todo parece estar perfectamente, todo parece estar perfectamente, en orden, todo está muy bien, está muy bien, está maravilloso, al otro día, nueve de la mañana, llama la cuñada, al oír la voz, al oír la voz, de esa señora, sobre todo, la voz de ella, tratando de ser amable, tratando de ser amable, claudita, le usas ahí, así larga, claudita, ¿cómo estás? y está hoy el claudita, y le suena aquí, y de una vez, su cerebro hiperconectado, se devuelve a la escena, la ironía, el sarcasmo, las ganas de verla, a ella, hundiéndose, en un lago, glú, 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 pero ella misma, se reprocha, y dice, pero si yo ya la había perdonado, si yo ya le pedí al Señor, pero que me pasa, entonces le toca batallar mucho con su cerebro, su cerebro hiperconectado, porque le cuesta mucho trabajo perdonar, con el favor de Dios, es que tenemos, estamos empezando apenas, luego vamos a comentar, no en esta predicación, en otra vamos a comentar, sobre la Santísima Virgen, y como la Virgen María, la bendita, entre las mujeres, ayuda en particular a la mujer, con estos temas, porque María, sí que tenía muchas razones, para estar resentida, cierto, con lo que le hicieron, a su hijo, y por lo tanto a ella, entonces, el cerebro masculino, tiene ventajas, sí, y desventajas, también, y el femenino, tiene grandes ventajas, y también, desventajas, otra desventaja, del cerebro femenino, es, cambiar una impresión, así no haya, herida, ni nada que perdonar, ustedes mujeres, tienen una capacidad, de observación, de estimación, de la persona, para un hombre, es más fácil, reformar, la primera impresión, que tenía, de otra persona, para una mujer, es más difícil, y sobre todo, es más difícil, si la otra persona, es otra mujer, es muy difícil, cuando se ve, a otra mujer, y se tiene una impresión, ay, esta hora, que se estará creyendo, esa fue la primera impresión, reformar, esa primera impresión, es muy difícil, para una mujer, porque es como, si quedara, un sello grabado, en distintas zonas, de su cerebro, hiperconectado, o sea, que el cerebro masculino, tiene ventajas, y desventajas, el cerebro femenino, tiene ventajas, y desventajas, pero pueden ayudarse, entonces, cada uno de nosotros, tanto los hombres, como las mujeres, tenemos ventajas, y tenemos desventajas, en ese sentido, decimos, que estamos, incompletos, pero podemos, completarnos, si, y especialmente, ayuda al varón, la presencia, de la mujer, y a la mujer, le ayuda, la presencia del varón, bien entendidas las cosas, y sobre todo, esa ayuda, se vuelve, más valiosa, y se vuelve, más efectiva, en esa unión, maravillosa, que Dios pensó, y que se llama, matrimonio, pero también nosotros, yo por supuesto, no estoy casado, pero yo, por ejemplo, recibo muchísimo, y aprendo muchísimo, y agradezco muchísimo, de las amigas, y hermanas, en Cristo, que Dios me ha dado, yo recibo mucho, de la mujer, el hecho, de que yo no esté casado, no significa, que yo no aprenda, y reciba de la mujer, por supuesto, que recibo, bueno, y que recibe entonces, el hombre, de la mujer, recibe muchísimo, muchísimo, porque resulta, que el hombre, tiene su meta, mi meta, este año, es lograr tal cosa, mi meta, en este año, es, la misma meta, del año pasado, la misma meta, de hace 10 años, la misma meta, de hace 18 años, perder la barriga, entonces, el hombre, el hombre, tiene su meta, meta, pero resulta, que nosotros, los varones, tenemos una grave dificultad, y es que, para mantener vivo, ese propósito vital, y ese avance, cada vez, nos ponemos, una nueva meta, y una nueva meta, y una nueva meta, que puede ser muy difícil, muchas metas, no se alcanzan, entonces, cuando una meta, que te repito, puede ser tan espiritual, como ser santo, puede ser de salud, como adelgazar, puede ser, de trabajo, mejorar, mi puesto, puede ser económica, etcétera, etcétera, cuando un hombre, tiene, esa meta, y esa meta, se convierte, casi en una obsesión, y no logra, esa meta, inmediatamente, porque es muy ardua, entonces, esa persona, entra, en una situación, de frustración, disgusto, y fácilmente, autoculpabilización, que puede llevar, a depresión, frustración, disgusto, y casi depresión, en caso grave, lleva a la depresión, soy un fracasado, no pude, me quedo grande, fallé, entonces, este hombre, este hombre, que ha puesto, todo su valor, todo lo que yo valgo, depende de que yo logre, lo que quiero, esa frase, es muy del varón, poner su valor, en sus logros, yo valgo, si logro, y si no logro, no valgo, eso es muy del varón, la presencia, de una mujer, la dulce presencia, de una mamá, la saludable presencia, y palabra, de una buena amiga, la compañía, de esa enamorada, de esa novia, el apoyo incondicional, y fiel, de una esposa, cambian inmediatamente, la perspectiva masculina, porque, mientras el varón, está con que, si no logro, no valgo, si no logro, no valgo, si no logro, no valgo, si a su lado, está el amor, el cariño, la amistad incondicional, la fidelidad, la entrega, de una mujer, eso le produce, una saludable, compensación al varón, una saludable, compensación, que en el fondo, consiste en que, todavía no he logrado eso, pero yo si valgo, y sé que valgo, porque me siento, arropado, me siento envuelto, me siento sostenido, me siento animado, por el amor, de esta mujer, entonces, la mujer, se convierta, en lo que dice, la sagrada escritura, que es la manera, como la biblia, describe a la mujer, la ayuda, adecuada, la compañía, perfecta, eso es lo que, trae la mujer, al hombre, de manera que, donde él, se iba a volver, agresivo, violento, egoísta, obsesivo, y después, frustrado, deprimido, resentido, ya no es así, aprende a balancear, su logro, y su valor, hay cuatro personas, que están tomando apuntes, que siempre se debe tomar apuntes, pero bueno, la gente es terca, que hacemos, para las cuatro personas, que están tomando apuntes, esta frase, me parece tan bella, y tan cierta, la presencia, de la mujer, le ayuda, a diferenciar al varón, el logro, y el valor, que para las mujeres, lo que estoy diciendo, yo creo que les debe sonar, a un chiste, porque una mujer, no funciona así, pero muchos varones, sí, el hombre, conecta demasiado, mi logro, y mi valor, lo que yo consigo, y lo que yo soy, la presencia, de la mujer, el apoyo, de la mujer, el amor, de la mujer, la sonrisa, de la mujer, el cariño, de la mujer, hace que el hombre, distinga, su logro, y su valor, no he logrado, pero si valgo, por eso, en la mujer, hay un don natural, claro que todo don, viene de Dios, pero en la mujer, hay un don natural, para el consuelo, el consuelo, y eso lo dice la Biblia, por ejemplo, refiriéndose a Isaías, Isaías, no, perdón, Isaac, el hijo de Abraham, refiriéndose de Isaac, el consuelo, que Isaac, encuentra en Rebeca, el consuelo, porque la mujer, tiene esa capacidad, de consuelo, porque la mujer, le asegura el mundo, le devuelve el mundo, y le dice, mira, no has logrado, pero tú vales, y tú vales, y yo estoy aquí contigo, y yo quiero acompañar, tu camino, es maravilloso, el don de la mujer, en ese sentido, es algo precioso, precioso, por eso, también las mamás, hacen un curso maravilloso, con los hijos, no te ha pasado mamá, que tu hijo, está en el equipo de fútbol, o cualquier cosa del colegio, y llega, resentido, y bravo, y echando espuma por la boca, y perdimos, y perdimos, por el estúpido ese, que se tiró el gol, y perdimos, y llega, así, y la mamá, se vuelve experta, en ese ven para acá, espérate, cuéntame, qué te pasó, pero siéntate, mira, date un duchillo, y conversamos, y qué más fue, mira, hoy te hice tu comida favorita, no sé, qué está haciendo la mamá ahí, le está diciendo, aunque no tengas todavía, tu logro, sigues teniendo, y siempre tendrás, tu valor, tú tienes tu valor, y ese aporte, de la mujer, hacia el hombre, es algo absolutamente precioso, precioso, es algo que aparece, en todas las generaciones, en todas las culturas, porque es algo, que se apoya, en la biología, porque es algo, que se apoya, en la naturaleza, y lo más hermoso, es que la mujer, en esos momentos, siente, que está dando, de la abundancia, de su corazón, pero también, pero también la mujer, no las conociera uno, en esos momentos, se está conectando, cuáles son, las fuerzas vitales, las motivaciones profundas, de esta criatura, llámese, hijo, amigo, novio, esposo, a ver, cómo funciona, entonces, la mujer, le aporta, demasiado, al hombre, demasiado, esa escena, que aparece, tantas veces, en el arte, y que aparece, en la biblia, esa escena, del guerrero, que agotado, en la batalla, vuelve a su casa, y recuesta, su cabeza, como un niño, en el regazo, de su amada, ese recostarse, en el regazo, de la amada, y ese sentir, sentir, que, su logro, y su valor, no son la misma cosa, esa afirmación, vital, que le da la mujer, al hombre, es algo absolutamente precioso, es algo grandioso, y es algo que necesita el varón, de hecho, la necesidad existencial, lo cual no vamos a explicar ahora, que significa esa palabra, en este contexto, pero la necesidad existencial, es mayor en el varón, que en el hombre, que en la mujer, mayor en el varón, es decir, el hombre, dicho de otra manera, depende más de la mujer, que la mujer del hombre, existencialmente, es algo, porque claro, lo que la mujer le da, es vida, o sea, como que le recarga la batería, como que le protege, lo como que le protege, su propio, su propio yo, su intimidad, su valor, ante sí mismo, bueno, frente a esa grandeza, que la mujer, le da al varón, hay que hacer una aclaración, es tan bello, lo que Dios ha hecho, con la mujer, que resulta, que la mujer, también tiene, esa capacidad, de donación, no sólo, para el varón, esa es la manera, como se tratan, las buenas amigas, entre ellas, ese saber, escucharse, ese saber, apoyarse, y por eso, con mucha frecuencia, sucede, que la mujer, cuando tiene un problema, cuando tiene un dolor, cuando tiene una decepción, en primer lugar, llama a otra mujer, llama a otra mujer, por esa capacidad, que ustedes mujeres, tienen, de dar esa vida, de dar ese valor, de dar ese soporte, es algo maravilloso, es algo muy fuerte, y sabe una cosa, eso tiene repercusiones, repercusiones, orgánicas, hay menos, ataques cardíacos, en las mujeres, y la mujer, en todos los países, prácticamente, en todas las culturas, vive más años, que el varón, o sea, que esa capacidad, de dar apoyo, y de apoyarse, en lo femenino, hace que normalmente, la mujer, viva más, que el varón, o sea, eso trae resultados, incluso, en términos, orgánicos, en cambio, el varón, que está con que su logro, mi logro, mi logro, un día, mi, ay, cae redondo, se acabó, se acabó el logro, y el que lo lograba, se acabó, la mujer, es más sabia, la mujer, aprende a relativizar, más el logro, la mujer, es capaz de decir, mira, hoy, no te salió, esa canción, te saldrá mañana, ven para acá, mi hijito, bueno, mamá, eso, eso le da vida al varón, y eso, hace que la mujer, viva más, que el varón, en promedio, en promedio, hay excepciones, por supuesto, por ejemplo, si la mujer, maneja muy mal, su carro, se le puede acortar la vida, bueno, entonces, visto lo que la mujer, le da al hombre, estamos en el capítulo, de incompletos, pero complementarios, ah, pero espérate, que tengo que recordar a Sansón, claro, libro de los jueces, por allá, altura de capítulo 12, 13, libro de los jueces, fíjate, como esta mujer, ¿cómo se llamaba? Dalila, Dalila, se da cuenta, de que el otro, es un fortachón, pero lo va conociendo, lo va conociendo, lo va aprendiendo, a manejar, hasta que al fin, ya lo maneja, con este dedo chiquito, ese es el poder, de la mujer, o sea, Dalila, oigan esto, las feministas, que por eso me odian, a mí me odian, las feministas, oigan las feministas, Dalila, no tuvo que ir al gimnasio, para vencer a Sansón, escriba esa frase, que le conviene, Dalila no fue al gimnasio, para vencer a Sansón, no fue tan estúpida, como algunas feministas, algunas feministas actuales, que creen, que hay que luchar, con el varón, volviéndose musculoso, como el varón, agresivo, como el varón, angustiado, como el varón, obsesivo, como el varón, mujeres, no sean tontas, lo que ustedes tienen, es superior, no sean tontas, y ustedes tienen, ganadas, prácticamente, todas las batallas, sino pregúntale, a la Virgen María, acuérdate, la Virgen María, como anticipó, la hora de Cristo, en Cana, dice ella, con esa inteligencia, de las mujeres, no tienen vino, y Jesús responde, así medio seco, no ha llegado mi hora, a ti y a mí, que no ha llegado mi hora, y ella, se volvió sorda, en ese momento, hagan lo que les diga, inteligencia femenina, entonces, Dalila, ya escribió la frase, Dalila, no fue al gimnasio, para vencer a Sansón, entonces, volvía a Sansón, de sus matanzas, de filisteos, y llega cansado, y que le dice Dalila, recuesta, tu puerca cabeza, sobre mi, esto, repuesta tu cabeza, sobre mi regazo, y ahí, recostadito, en el regazo, le acaricia la cabeza, y empieza a hablarle, léanlo en la Biblia, ahí está, léanlo, las conversaciones, de Dalila, con Sansón, y cuál es el secreto, de tu fuerza, amor mío, tú no me dices, no me dices, porque no me quieres, eso no me lo invento, eso está en la Biblia, léanlo, está en la Biblia, y entonces, Sansón, el astuto Sansón, cree, que le va a ganar, en astucia, a una mujer, pobre tonto, entonces, se pone a decirle, mentirita, no, como todos los maridos, infieles, a decirle mentirita, y que ella no se va a dar cuenta, entonces, se pone a decirle mentira, sobre el origen de la fuerza, y claro, ella inmediatamente, agarra la mentira, y le dice, ahora sí sé, que tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres, no, tú realmente no me quieres, y Sansón le dice, claro que te quiero, Dalila, no me quieres, no me engañes, no me engañes, mira, dejemos así, dejemos así, mejor como amigos, tú te quedas allá, en tu tribu, y yo me quedo en mi, en mi tribu, ella era filistea, tenga en cuenta eso, hasta que Sansón, cayó redondo, en una de esas recostadas, y en uno de esos abrazos, cayó redondito, redondito cayó, el origen de mi fuerza, es mi cabello largo, si a mí me cortaran el cabello, yo quedaría sin fuerza, tan bello, que es mi amor, que al fin me cuenta sus secretos, venga para acá, mua, 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 ¿eh? Uno tiene que darse cuenta, le repito por última vez, y que me oigan las feministas, Dalila no fue al gimnasio, para vencer a Sansón, ¿y entonces qué? ¿la mujer las gana todas? A ver, en muchos sentidos, ya hemos dicho, la mujer gana, pero la mujer tiene, una limitación, que es paradójica, yo la llamo, la limitación, de la abundancia, ¿qué quiere decir eso? Que en la mujer, abunda, por su interconexión cerebral, abundan tantas posibilidades, tantas, hay tantos futuros posibles, hay tantas cosas que le pueden gustar, hay tantas cosas que podría hacer, hay tantas cosas que podría hacer, yo me acuerdo un canto de amor, que le escribió una norteamericana, protestante ella, pero es un canto de amor muy bonito, a Jesucristo, un canto de amor a Jesucristo, compuesto por ella, diciéndole, todo lo que ella quisiera hacer, para su amado, su amado Jesús, es un canto muy, muy lindo, ella le dice, todo lo que quisiera hacer, no, entonces le dice, yo quisiera hacer, el lugar donde descansas, el bastón donde te apoyas, el agua que tú bebes, quisiera hacer hasta esa, pañoleta que te pones, para secarte el sudor, que lindo, un canto tan bello, de todo lo que la mujer puede ser, porque ella está enamorada, de Jesucristo, lindísimo, entonces la mujer, tiene muchísimas posibilidades, muchísimas, de hecho es un universo, muy amplio de posibilidades, y en ese universo, tan amplio, tan amplio, también se puede perder, también se puede extraviar, es como la persona, que llega a un bosque, un bosque de árboles altos, hermosos, donde hay, miles y miles de caminos, puedo buscar la cima, puedo buscar el arroyo, puedo buscar los cultivos, puedo buscar los pinos, puedo ir, puedo tantas cosas, entonces, dentro de esa generosidad, y dentro de esa multiplicidad, de posibilidades, yo siempre hago, la misma comparación, y algunos ya me la habrán, escuchado, es como un manantial, que brota, y el manantial, que brota, se puede volver, una inundación, que es lo que encuentra, la mujer en el hombre, la mujer en el varón, encuentra, un ser humano, admirable, con una ruta, y entonces, si ella, siente, verdadera, admiración, hacia ese hombre, y si siente, que ese hombre, quiere ser acompañado, y ella quiere acompañarlo, entonces, lo que iba a ser, una inundación, se convierte, en un cauce, se convierte, en un río, se convierte, en un camino, maravilloso, de vida, entonces, lo que encuentra, la mujer en el hombre, es un cauce, y eso no lo puede encontrar, en otra mujer, en otra mujer, puede que encuentre, apoyo, en el momento difícil, consuelo, todo aquello, que hemos dicho, pero ese, volver de mi vida, un cauce, ese, canalizar, la generosidad, que hay en mí, ese poder, escoger, entre todos los caminos, del bosque, eso solo, me lo puede dar, ese hombre, que ha despertado, hasta el fondo, la generosidad, de mi alma, dice la mujer, por eso, la, el acto, de enamorarse, en la mujer, siempre empieza, por la admiración, de un hombre, y su camino, un hombre, y su camino, un varón, y su camino, lo que él lleva, no es simple gusto, tiene que haber gusto, claro, tiene que haber gusto, gusto, que significa, esa persona, cerca de mí, yo la puedo ver, yo veo a esa persona, cerca de mí, bien, el gusto, tiene que haber, pero el gusto, no es definitivo, en la mujer, eso explica, porque hay esperanza, para los feos, el feo, tiene esperanza, no se me desanimen, hermanos feos, ¿cuál es la esperanza, para los feos, iba a decir, nosotros los feos, ¿cuál es la esperanza, para los feos, la esperanza es, vuélvete admirable, vuélvete admirable, ahí si los hombres, apuntaron, me toca volver, la mujer nunca se enamora, solo en, la mujer es más inteligente, para enamorarse, luego de que se enamora, viene el problema, luego viene el problema, porque si se enamoró mal, ay caramba, ahí viene la hiperconexión, y entonces, vuelve y le sale, y vuelve y le sale, y la que estuvo enamorada, vuelve y revive, y vuelve y se acuerda, ahí, ay Dios mío, parece muy complicado, lo de ser mujer, yo las admiro, pero así no más, muy complicado, entonces, ¿qué pasa? Pasa, que la mujer, es más inteligente, para enamorarse, que el hombre, el hombre casi siempre empieza, y durante un buen rato, se queda en el gusto, me gusta, me gusta su rostro, me gusta su cuerpo, me gusta su risa, me gusta su manera de ser, me gusta su aroma, me gusta, me gusta, me gusta, ahí se queda, cuando ya despierta, ya se casó, no, usualmente se despierta antes, entonces, el hombre tiene una larga, larga trayectoria, de me gusta, y dominado por el gusto, eso da un poco de pesar, en nosotros los hombres, porque es muy superficial, la mujer es más inteligente, la mujer dice, me gusta, pero ese es solo un factor, necesito que me guste, el camino que él lleva, la manera como él es, la manera como me trata, la manera como me habla, necesito que me gusten muchas cosas, no es tan superficial, entonces, ¿qué encuentra la mujer en el hombre? en el hombre que ella admira, encuentra su ruta, encuentra su propio ser, y eso es bellísimo, eso es bellísimo, porque ahí es donde la mujer siente, ahora soy yo, ahora soy yo, es decir, ella se encuentra a sí misma, con lo más puro y bello de sí misma, se encuentra en el acto de darse, darse a aquel hombre que vale su entrega, y si no encuentra ese hombre, bueno, si no encuentra ese hombre, si su vocación es distinta, entonces tendrá un camino más complejo de discernimiento, para ver qué hace con la generosidad de su corazón, y con otras necesidades, porque no es únicamente esa, en la palabra firme, bien pensada, razonada de un varón al que ella ama, esta mujer encuentra también, encuentra también una manera de leerse, y de entenderse a sí misma, la palabra sabia del varón, una palabra sabia, mire, si nosotros los varones supiéramos, cuánto poder tiene en el corazón femenino, la palabra sabia de un hombre, encontrar sabiduría en un hombre, encontrar que su camino es admirable, y encontrar que yo quepo en la vida de él, y él quiere que yo esté con él, esa es la receta para enamorar bien a una mujer, esa es la receta para enamorarla, se la repito despacio, en cámara lenta, el hombre, ha de ser admirable, en su vida y sus propósitos, ha de tener sabiduría en sus palabras, ha de estar incompleto, y ha de tener el deseo, de que esta mujer, esté en su vida, si esas condiciones se dan, es muy, pero muy posible, enamorar a una mujer, muy posible enamorarla, y eso es precioso, porque entonces, cada uno complementa al otro, que era lo que queríamos decir, en esta primera parte, que es la más extensa, ya te podrás imaginar, lo que viene de ahí, lo que viene de ahí es amor, porque este hombre siente, al mismo tiempo, gusto, compañía, apoyo, descanso en la mujer, y esta mujer siente, sabiduría, siente, una especie de protección, de liderazgo, de camino, de ruta, en ese hombre, entonces, en el gusto mutuo, y en la compañía mutua, estamos en el segundo punto, de esta predicación, estamos en el amor, es el amor, ese sentir, que tú, tenías que llegar a mi vida, ese sentir, que es una alegría, para mí, haber llegado a tu vida, ese es el amor, esa es la alegría, de ese amor, y dentro de ese amor, no puede estar ausente, la segunda palabra, que es la palabra, respeto, vamos a dar, tres o cuatro claves, sobre el respeto, en la pareja, porque, un antiguo filósofo, chino, conocido de todos ustedes, Confucio, decía, la muerte de la amistad, y también del amor, la muerte de la amistad, es el irrespeto, es el irrespeto, y a veces, estando demasiado cerca, de las personas, se nos olvida, que la distancia, sea grande, o sea pequeña, no puede ser pretexto, para el irrespeto, no puede ser pretexto, entonces, necesitamos, el respeto, claves para el respeto, la primera clave, para el respeto, se apoya, en todo lo que hemos dicho, hasta ahora, amados hermanos, y se llama, y se llama, conocer, y apreciar, uno de los propósitos, míos, al contarles, sobre esta historia, del plan de Dios, para la pareja, es que todos, pero voy a ser muy sincero, especialmente nosotros, los varones, valoremos, apreciemos, lo que significa, la mujer, porque del, de la falta, de aprecio, que a veces, es incluso, desprecio, pero la sola falta, de aprecio, hiere, de la falta, de aprecio, que a veces, llega a ser, desprecio, hacia la mujer, surge una cosa, espantosa, que se llama, machismo, y del machismo, con toda su agresividad, y su injusticia, surge un engendro, podrido, que se llama, feminismo, ese feminismo, extremo, que desnaturaliza, a la mujer, poniéndola, a competir, con el hombre, a imitar al hombre, y no al hombre, a lo peor, del varón, entonces, esta cadena, es así, de la falta, de la aprecio, nace el desprecio, y del desprecio, nace el machismo, y del machismo, nace el feminismo, y del feminismo, toda clase, de obscenidad, y destrucción, de la familia, entonces, hermanos, hay que matar, esa culebra, hay que matar, esa serpiente, dándole en la cabeza, y la cabeza, cuál es, la falta, de aprecio, del hombre, hacia la mujer, entonces, el comienzo, de todo respeto, es, apreciar, apreciar, valorar, lo que significa, la mujer, como amiga, como hija, como novia, como esposa, como mamá, por supuesto, aprender a valorarla, el aprecio, empieza ahí, el respeto, empieza ahí, y lo mismo, la mujer, esta mujer, ha de apreciar, lo que significa, tener ese hombre, en su vida, el aprecio, el descubrir, y apreciar, lo que significa, el hombre, y lo que significa, la mujer, es el comienzo, del respeto, punto número uno, pasemos, al punto número dos, el punto número dos, en el respeto, es este, hermanos, es necesario, es indispensable, escucharnos, a mí me aterra, la falta, de comunicación, en muchas familias, y en muchas parejas, hace unos años, un psicólogo, me enseñó, lo que significa, la buena comunicación, y la mala comunicación, voy a empezar, por la mala comunicación, la mala comunicación, ¿sabes cuál es? cuando, a medida que la otra persona, está hablando, tú ya estás preparando, tu respuesta, si cuando el otro, está hablando, tú ya estás pensando, ¿qué le vas a responder? no lo estás oyendo, no lo estás entendiendo, no lo estás valorando, no lo estás respetando, no lo estás respetando, y eso pasa muchísimo, en las discusiones, típicas de pareja, lo típico que sucede, es eso, empieza a hablar, él, y ya ella, si no lo está interrumpiendo, está, ya pensando, lo que le voy a decir, apenas, apenas pare, para tragar saliva, ya yo le dejo, ya yo tengo algo que decirle, y lo mismo él con ella, está hablando ella, y no ha terminado de hablar, a no dejar hablar al otro, el respeto pasa por el diálogo, y el diálogo requiere, escuchar a la otra persona, entonces la mala comunicación, ¿cómo es? mala comunicación es, cuando yo, ya estoy preparando, mi respuesta, cuando el otro todavía está hablando, quiere decir que no lo estoy realmente, escuchando, ni valorando, ni apreciando, ni respetando, entonces, ¿cómo mejorar la comunicación? el ejercicio, que me enseñó este psicólogo, es muy sencillo, me habla la otra persona, esto vale en otros contextos, aquí lo estamos aplicando, para la familia, pero esto vale para muchos otros espacios, me habla la persona, yo le dejo que termine, cuando ha terminado decir lo suyo, yo le digo, en mis palabras, lo que yo le estoy entendiendo, a la otra persona, lo que tú me estás diciendo, es entonces, que esto, esto y esto, no, eso no es lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo, es esto, otro, entonces fíjate, ya le había entendido mal, si yo le hubiera empezado a responder, yo le hubiera empezado a responder, desde lo que yo entendía, y lo que yo había entendido, estaba mal, por eso se rompe la comunicación, por eso llega el irrespeto, entonces, ¿qué ejercicio toca hacer? bueno, entonces, explícame, la persona vuelve y explica, a ver si ahora te entendí bien, tú me estás diciendo esto, esto y esto, pues sí, así lo diga con rabia, o como lo diga, pero ahora sí sé que le estoy entendiendo, bueno, ahora yo quiero decirte, así se da la comunicación, cuando cada uno hace una pausa, para decirle al otro, lo que yo te estoy entendiendo, es esto, por favor, enseñen a sus hijos, les pido yo, enseñen a sus hijos, a que también se comuniquen así, porque la comunicación, no sólo está rota en el matrimonio, la comunicación está rota con los hijos, entonces hay que mejorar la comunicación con eso, te estoy entendiendo con esto, esto es lo que tú quieres decir, eso es respetar, entonces respetar en primer lugar, es apreciar lo que el otro vale en mi vida, en segundo lugar, es escuchar y saber dialogar, y en tercer lugar, el respeto que es, demostrar con obras y palabras, el valor de esa persona en mí, y eso como se demuestra, con los detalles, con las palabras, con los regalos, eso es lo que hace tan emocionante, una de las cosas que hace tan emocionante, el noviazgo, ¿qué es lo que pasa en el noviazgo?, que en el noviazgo, muchas veces las personas están llenas de detalles, y de sorpresas, mira, el otro día te oí que te gustaba este conjunto de música andina, por ejemplo, oí que te gustaba eso, te traje este detalle, te traje este disco, ay, me ha muerto siempre tan tierno, tan cute, el detalle, ¿qué significa el detalle?, significa, pienso en ti, te valoro, eres importante para mí, qué bueno que estés en mi vida, eso es el detalle, eso es lo que significa el detalle, entonces, parte del respeto, es que esos detalles no desaparezcan, porque tristemente, esos detalles desaparecen, tanto del lado del hombre, como del lado de la mujer, cuando está el tema del noviazgo, entonces en el noviazgo vienen muchos detalles, para mí una de las frases más románticas, que la mujer le puede decir al hombre, es cuando le dice, me arreglé para ti, uy, eso en el hombre tiene un impacto grandísimo, significa, se imagina lo que soy yo, ella se arregló para mí, en la medida en que tiene arreglo, porque no todo, no todo, cierto, no todo se va a poder, pero, digamos, lo que se podía, pero, ¿qué pasa? que después, pasa el tiempo, y van desapareciendo esos detalles, entonces hay que tener esos detalles, pero hay que saber tenerlos, y yo voy a terminar esta charla, la parte de la fecundidad, la tratamos en la otra charla, yo voy a terminar esta predicación, contándoles una anécdota, mejor dicho, parece un chiste, pero si pasó, es que una pareja, esto fue muy gracioso, una pareja asistió a un retiro, esos retiros que hacen para matrimonio, asistieron, y entonces el sacerdote les insistía mucho, tengan detalles, muéstrense cariño, sean atentos, lo que siempre decimos los sacerdotes, cuando se trata ese tema, que hay que tener cariño, que hay que tener detalles, bueno, vuelven del retiro, están acostaditos en su camita ellos, por allá a las tres de la mañana, a él se le ocurre tener un detalle con ella, entonces la despierta, Rosalba, 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 hasta que la despertó, ay, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tiene sed, porque si tiene sed, te traigo un vaso de agua, entonces, entonces los detalles, los detalles tienen que ser con inteligencia, ¿cierto? Con inteligencia, semejante, semejante sacudida, casi que no despierta, no despierta la Rosalbita, pobrecita, casi no la despierta, entonces, resumen, primero, lo primero que hemos dicho es, vamos a tomar una actitud hermosa y constructiva, lo primero no es empezar a dispararle al resto del universo, no, lo primero es conocer, valorar, celebrar, la maravilla del plan de Dios, segundo, ese plan de Dios, se resume en que somos incompletos, pero complementarios, basándonos en la naturaleza, en la biología, en la fisiología, nos damos cuenta que hay líneas de comportamiento, típicamente masculinas, y típicamente femeninas, hemos visto también que esas líneas de comportamiento, tienen ventajas y desventajas, tanto para el hombre como para la mujer, y hemos visto que hermosísimamente se complementan, aunque existencialmente depende más el hombre de la mujer, que la mujer del hombre, en términos de existencia, de vida, pero se complementan ambos, hemos visto como esto implica, que se crea una relación de amor, y hemos visto que en ese amor tiene que haber respeto, y que ese respeto consiste en que, en que hay que empezar por apreciar, a la otra persona, hay que saber dialogar, que significa escuchar a fondo, y hemos visto que no pueden desaparecer los detalles, esos detalles de gratuidad, es hermoso el plan de Dios, es bellísimo, y ese plan de Dios es el que nosotros queremos valorar, y es el que queremos que muchas personas puedan vivir, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, es el que nos haremos, no a الل spoken, la respuesta. No, no 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 Gracias.